Máximo Squad, os lo prometo No puedo más Hoy el espía loco se ha colado en nuestra casa Y... Vais a flipar con lo que ha pasado Todo empezó por la noche Volvíamos a casa después de irnos de compras Pero todo... ¡Buah! Me he comprado una pedazo de camiseta ¡Está guapa, hermano! La mía está más guapa, chaval ¿Qué dice, Quillibela? La tuya es una basura, chaval ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a ser una basura? Si la mía es de color rosa, está tope chula ¿Pero qué dices? La mía está guapísima Es blanca, es una locura Pero bueno, ya estamos volviendo justamente aquí A la casa, ¿vale? Máximo Squad Que está justamente, justamente ahí Bro, 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 bro Para, 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 para el coche Creo que he visto una sombra negra, bro ¿Qué dices? Sí, 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 te lo juro, para el coche aquí Bájate, bájate, bájate Corta el radio, corta el radio No, no, corta el radio tú Te lo puedo parquear aquí Te lo prometo Te estás volviendo loco de la cabeza Que no, bro, que no, que no, que no, en serio Os lo prometo, Máximo Squad, que he visto algo ¿Veis algo, Máximo Squad? ¿Ves algo? Bájate, bro, bájate, 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 bájate ya Bájate ya, bájate ya, bájate ya Mira lo que tengo, chaval El tío, ¿dónde has visto la cosa esta negra? Pues no lo sé, en principio la había visto como ahí, ¿sabéis? Enfoca por ahí, enfoca por ahí ¿Por ahí? Sí, 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 por ahí Vente, 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 vente O sea, lo he visto 100%, ¿eh? Pero 100%, 100%, hermano 100%, hermano 100%, hermano 100% he visto algo ahí O sea, está justo parado ahí Bro, ¿qué es eso? Enfoca ahí, enfoca ahí, enfoca ahí ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Alba, no sé, tío, si hay unos tacones de alguna chica o no sé, tío Tacones de una chica en un terreno reventado al lado de casa Imposible Aquí pasa algo raro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Aparta, que no se puede! Me da igual, bro Me da igual Se te está pirando, bro, se te está pirando Me da igual, me da igual No me lo creo, bro 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 Son prismáticos Son prismáticos, bro Del vecino loco Del vecino loco, bro Del vecino loco O sea, está aquí, Guilherme Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Tú cómo lo has visto a este tío? Bro, bro, ha vuelto, bro Ha vuelto Corre, 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 corre Me cago la maldita leche El tío está aquí El tío está aquí Guilherme Ves a avisar a Franera a Natalia Ves a avisar a Franera a Natalia Vamos, vamos, vamos Yo voy a avisar rapidísimamente a los niños Rápido, rápido ¡NATALIA! 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 ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Todo el día durmiendo ¿Dónde está Natalia? Pues estaba aquí ahora Pero me parece que se había ido antes A dar un paseo ¿Que se ha ido solo a dar un paseo? Sí ¿Selki, dónde, 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 dónde está el rezo? ¿Dónde están? Ah, bueno, no sé dónde pueden estar Pero por aquí sí que están Y están muy juntitos, eh ¿Cómo que están por aquí? Están muy juntitos ¡Me cago la maldita leche! ¡Ay! ¡A ver, dónde estáis! ¿Estáis en el maldito armario? ¿Dónde están? Me cago en la leche, tío Tarea, me cago en la leche, tío ¿Y la dejas que se vayas sola hasta ahora? ¿What? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Vale, bueno, te lo voy a contar Pero no te vuelvas loco Ven aquí y escúchame con la cabeza Sí O las orejas Lo que sea ¡Ah! ¿Qué? Sabemos que el vecino loco está aquí No, 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 no Sí, 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 sí Por eso estoy tan preocupado Porque no sé dónde está la tarea A ver si lo vas a encuestrar como rayito ¿Podéis salir, eh? ¿Cómo que podéis salir? Es que no sé lo que están haciendo A lo mejor se están dando besitos ¿Cómo que se están dando besitos? ¿Pero están aquí en la habitación? Sí No puede ser No puede ser No puede ser Como están aquí los dos metidos Flipo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salid de ahí! ¡Me cago en la bendita leche! ¿Qué estás haciendo debajo de la cama? Bueno O sea, está dando besitos Deja de eso ¿Cómo? ¿Es verdad? Mira cómo ríe Mira cómo ríe Abril Bueno Vale, chicos Salir, salir, salir Escúchame, salir, 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 salir ¡Vamos, sal! ¡Sal, hombre! Voy, voy, voy Esto no me hace ningún tipo de gracia Porque eso, nena Tío, es que es inútil Tío, cualquier cosa que tocas Cualquier cosa desaparece, tío ¡No, pero si me estaba quedando dormido Y se ha ido ella! Pues no estás durmiendo, tío Estás todo el día durmiendo Y tenemos un tío Que nos está vigilando Y está viendo todos los movimientos que hacemos ¿Lo entiendes? Vale, perdón, Guillebe No sé, tenía sueño No tenía sueño, tío Es fácil para ti, tío Aquí Ya le harta a Guillebe Que se encarguen de los niños Se encarguen de Natalia Se encarguen de los perros Se encarguen de todo ¡Claro que sí! No, ¿sabes qué no? Porque sabes que yo siempre me encargo De grabar absolutamente todo El espía está aquí ¿Qué? ¿Qué dices? No, no, no No, no, no Yo me quedo ahí De verdad O sea, hemos visto al maldito espía Justamente en la parcela de al lado ¿Sabéis? ¿Qué? Pero no, 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 no Pero pegarle algo, ¿no? No lo hemos podido pillar Solamente hemos encontrado Sus prismáticos O sea, pero está aquí 100% Y creo que hoy va a pasar algo muy tocho Por lo cual, por favor Todo el mundo Quiero que os quedéis aquí Y que vayáis con mi loco ¿No entendéis? No hay una hipoteca con abril Tengo miedo, tío Tengo miedo Quedaros aquí, chicos Que yo Y lo vamos a solucionar todo Ahora vengo ¿Estáis escuchando eso? ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Calla! ¡Salt, sal, sal, sal! ¡Salt, sal! ¡Salt! ¡Ay, ay, ay, ay! No me lo creo Hay un dron Hay un dron No me lo puedo creer Me cago en la leche, tío ¿Qué hace aquí el maldito dron hasta ahora? No lo sé, bro, pero what? Vale, cuidado Porque se está acercando Y no me está gustando nada ¡Ay, ay! Cuidado, bro Hostia, que esto corta la cara literal, eh ¡Ven, ven, 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 conmigo! Vale, vamos a decirle todo esto ¡Arta, ya, 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 corre! ¡No, no, no, no! ¡Arta! 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 ¡Arta, pechillo! ¡Arta! 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 Me da igual a los niños, tío Me da igual a los niños, tío Me da igual a los niños ¿Has visto lo que hay fuera? No, 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 no has visto nada ¡No, no, no te has enterado! ¿Qué es? ¡Niños, niños, niños, niños! ¿Van a escucharme afuera? What? No has hecho nada ¿Qué es un maldito dron? 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 Pero ya, pero ya ¡Pero vente el maldito dron! Ya sabéis que justamente el día anterior por el día Perseguimos a un dron Pero eso no es el mayor problema, la verdad ¿Cuál es el mayor problema? Pues que Natalia ha salido de paseo hace un par de horas y no ha vuelto ¿Qué? ¿Eso es verdad? No, se lo estoy diciendo de mentira No puede ser, no puede ser, no puede ser Llámala Llámala Llamar Natalia Amor No te voy a coger Vamos, vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor No llamé yo antes Vamos, por favor Natalia Natalia tío, no me fastidies tío Y tiene batería porque está sonando Chavales Natalia no contesta Y decís que el tío está con el dron aquí, ¿no? Está con el dron Chavales Vamos a volar el dron ya Eh, tú tranquila abre Que mi asista está cerrado Seguí está protegiendo la puerta Tú tranquila que no pueden venir Tenemos un sitio No, pero no sé cualquier cosa Pueden... Es decir, tampoco tiene mucha fuerza Da igual Pero si abren, por ejemplo, intenten abrir También voy Pues yo Estás tú, por ejemplo, también O sea A mi caso es imposible que entre No, que tengo mucho miedo Y encima Imagínate que le hacen algo a alguien una máxima Pero que no pasa nada Que no pasa nada Como entre, me voy a reventar la cabeza así Vamos a por ese maldito tío Vale, creo que tiene injustamente Vale, estoy escuchando el maldito dron Vale, chicos, mira Vamos a volarlo ya, vamos a volarlo ya Vamos a volarlo ya, vamos a volarlo 3, 2, 1 Y... Vale, vale, vamos para arriba, vamos Para arriba, vamos Para arriba, vamos Mientras que estoy subiendo el dron No os olvidéis Que acabamos de empezar justamente el colegio Así que no os olvidéis de la máxima agenda Que estamos top número uno en Amazon Y en absolutamente todas las librerías más cercanas Vuestra moda y artemoda.com Como tenéis un montonazo de mochilas Estuches absolutamente todas Así que lo tenéis absolutamente todo en la primera descripción ¡Eh! Estoy viendo el dron, bro Estoy viendo el dron Sí, 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 sí Estoy viendo el dron Qué locura, chavales Qué locura Vale, vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo, vale Se está yendo justamente hacia la maldita carretera WTF No puedes seguir, síguelo Vale, sí, sí, lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Vale, se va, se va, se va, se va Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que yo lo voy a seguir O sea, con menos mal Mirad, mirad su maldito dron Esta, esta Qué tonto, tiene las luces encendidas del dron Qué tonto, tío A lo mejor no se está distrayendo, tío Y quiere que le persigamos Puede ser A lo mejor hay alguien justamente aquí Pero yo sigo persiguiendo al maldito dron Vale Vale, no estoy entendiendo nada El campo de fútbol, bro El campo de fútbol El campo de fútbol Sí, 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 el campo de fútbol Claro Sí, hay un tío en el campo de fútbol, bro ¿Qué? De negro, de negro, vale Me voy a quedar arriba Es, es el mismo tío Sí, sí, es que siempre está rondando aquí Vale, es el mismo tío Vale, ya estamos, vamos a reventarle la cabeza Nos quedamos aquí, nos quedamos con los niños Perdemos el detalle, ¿qué hacemos? Calma, calma, calma Vale Se está yendo corriendo, bro Se está yendo corriendo ¿Qué? Se está yendo corriendo Síguelo, síguelo Síguelo y ya está No, 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 está, está Vale, vale, sigue, sigue, sigue Vale, se está yendo justamente por la carretera Me cago la maldita leche Vale, y si pillamos el coche y vamos para allí Bro, 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 se acaba de meter Se acaba de meter en el maldito bosque Vale, vamos, vamos, vamos Va, 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 va Teníamos que hacer un plan urgentemente, sí o sí Corre, rápido, 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 rápido Vale Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Acabamos de llegar, acabamos de llegar Se ha bajado justamente arriba Joder Ya volé Vale, o sea, la otra vez se ha metido justamente por aquí Esta vez se ha metido justamente por aquí abajo Miren, 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 miren Se ha metido por el camino Bro, hay un túnel, bro, hay un túnel súper raro, bro No me digas, bro Me estoy empezando a rayar, bro Me estoy empezando a rayar, bro Hay un maldito túnel ¿Quieren bajar? No, bro, no No te vas a meter ahí dentro Vale, chavales, que locura O sea, creo que se ha metido por el maldito túnel Vale, chavales, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Que nos metemos ahí? No, bro No, 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 no Sí, chavales, pero es que tenemos que pillar a ese maldito cerdo Es que imaginaos que hace algo peor que simplemente venir a casa a espiarnos O sea, y tú te piensas que por aquí podemos pasar Tío, que esto puede ser una maldita trampa y que nos quedemos ahí encerrados Es que mirar Es como un túnel solamente para una persona, ¿sabes? No caben dos personas y tienes que ir todo el rato tumbado Que no, que no, bro, que es imposible que entramos ahí, tío Es que mirar, chavales Hola Yo he escuchado una cosa Vamos a casa, tío, que están los niños solos Sí Uy, es verdad que están los niños solos Vale, vamos, vamos, vamos Ya en casa haremos un plan de qué es lo que debemos de hacer Tenemos que hacer algo sí o sí para que este tío venga y atraparlo, ¿sabéis? ¿Pero cómo le damos la atención? Sí, qué fácil, ¿no? Sí, qué fácil Pues tiramos petardos, tiramos cohetes ahí Pum, 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 claro, muy fácil de traerlo Sí, claro, me cojo una moto de agua y lo atropello por medio de la carretera, ¿no? A ver, tío, 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 tío Tenemos que hacer algo para llamar su atención, ¿sabéis? Tengo un truco Y si me pongo a hacer ejercicio va a flipar porque como estoy fuerte, pues lo voy a impresionar No tiene ningún tipo de sentido El tío se ha metido en el bosque, por lo cual en el bosque tenemos las de perder porque él se conoce absolutamente todo Yo te diría, por ejemplo, Fran, al que te vayas al máximo parque a vigilar Yo Vigilo La puerta del parking y tú justamente la puerta de aquí abajo, ¿sabes? La puerta de aquí abajo, yo solo Y yo solo al máximo parque Sí, no pasa nada en el máximo parque Vete ya, tío Vale, pues... ¿Sabes qué te digo? Que yo voy para ahí ya, venga Vale, pues Gigi B Vamos para abajo Vale, pues Gigi B nos separamos Tú justamente por ahí Vale, yo me encargo de que no suba nadie por aquí Y yo voy a ver justamente por ahí Vale, máximo squad Voy a salir al máximo parque y la verdad que me da bastante mal rollo, perdonad mi voz Es que llevo unos días que estamos con tantas locuras que no puedo ni hablar ya Pero bueno, en fin, eso no es lo importante Lo importante es que me voy a quedar vigilando aquí en el máximo parque porque como veis es todo, 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 todo de noche, todo de noche, todo de noche Y como pase algo, la habremos liado bastante Jopetillo, se escucha un montón de animales y me toca ir solo Y son las 500, tío, son las 12 de anoche o la 1 de madrugada, no sé ni que hora es Vale, máximo squad, no tengo ni idea de que es lo que va a pasar hoy Pero creo que yo tengo la zona más complicada Por el hecho de que yo tengo justamente esto Y por aquí es justamente donde estaba Vale, es que perfectamente también el tío podría estar espiando por aquí Que algún día tenemos que investigar que hay ahí porque da bastante, bastante mal rollo De verdad os lo digo, máximo squad Que no veo a nadie, en plan, ¿qué? O sea, voy a mirar aquí detrás, pero es que no estoy viendo a nadie A ver ¿Has escuchado eso? Ha venido justamente ahí ¿Franela? ¡Franela, me cago en la leche! Creo que está haciendo Franela, tío ¿Franela? ¿Has escuchado eso, bro? Sí, has escuchado eso Franela, ese es Franela No tengo ni idea Pero creo que la zona justo del máximo parque Vale, vente, 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 vente Pero ha sido por aquí Ves con cuidado, tío Ves con cuidado A lo mejor está aquí el tío Si lo vemos, lo enganchamos Me voy aquí y lo mato, tío Con cuidado, con cuidado No puede ser, bro No puede ser, bro Tío, Natalia también se han tenido que llevar Vale, que lleven, escúchame Se han llevado a Natalia y a Franela Por lo cual no decimos absolutamente nada a nadie de Franela, ¿vale? Solo decimos de Natalia Vente conmigo, vente conmigo Qué locura, chavales, qué locura ¿Se lo contamos a los niños o no? ¿Cómo se lo vamos a contar a los niños? Tío, ahora es lo que faltaba Que se vuelvan locos aquí dentro de casa Le tenemos que contar absolutamente toda la verdad ya ¿Cien por cien le tenemos que contar la verdad? Yo creo que le tenemos que contar la verdad Porque ellos ya sabrán que habrán secuestrado a todo el mundo aquí, ya sabes Ya tío, pues se van a poner nerviosos ¿Uno más? ¿Quieres salir? ¿Pero dónde están los niños? El maldito vecino lo hago por Instagram What up What up Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que sí, que tiene a Natalia y a Franela A cambio de Natalia, quieren a Abril Y a cambio de Franela, quieren a Unai Ay, me cago en la leche, tío, me cago en la leche No, bro, bro, no, es que no podemos dárselo, bro Son niños, son niños Ya lo sé, bro, ya lo sé, ya lo sé, lo sé Pero qué hacemos, tío, están Franela y Natalia allí No lo sé, ¿qué hacemos más? ¿Qué hacemos más? ¿Qué hacemos? Es que no tengo ni idea, tío, no tengo ni idea Tú, que eres un perro súper listo, eres un husky, tío Ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor ¿Qué hacemos? Tío, rayito, ayúdame a mí, tío, tú, ayúdame a mí Aquí sí, aquí sí, aquí podéis, mira, 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 si estáis hablando ¿Qué es eso? Estás escuchando ese ruido, ¿no? En la puerta En la puerta Tío, estoy cansado de que siempre estén ahí una y abrir ahí juntitos Ahí abrazándose, apoyándose entre ellos Y a mí siempre me tienen que dejar como sujeta, a ver, así No quiero eso, por eso me he ido Porque es que siempre es lo mismo Siempre es lo mismo, siempre me dejan solo por todo No tengo a nadie, nadie me apoya Entonces, pues, ahora estoy como mal Mité 유� Ha venido el sonido de esta'quí, sabéis Bueno, sí 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 Míralo, 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 míralo míralo, míralo míralo, míralo What the fuck, miralo Osea se esta metiendo Se esta metiendo a casa Se esta metiendo a casa Osea se acaba de meter a casa Mira, mira, va Max Miralo, miralo Miralo, miralo Esta persiguiendo Ahí esta, ahí esta Bien Max, vamos Max Su cuidado Hola ¿Hola? ¿Hola? ¡Echa fea! ¡Tranela! ¡Tranela! ¿Tranela? ¿Tranela? ¡Tranela! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Qué haces aquí, tío? ¡Tranela, tío! ¿Qué haces aquí, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, tío? ¿Qué haces aquí? ¡Mira! ¡Baja aquí, tío! ¡Baja! ¡Mi espalda! ¿Qué ha pasado, tío? ¡No sé, bro! ¡No, Max! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Pesa por él! ¡Pesa por él! ¡Pesa por él! ¡El tío se está yendo a la gaming! ¡Se está yendo a la gaming! ¿Por qué está la gaming? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Está encendiendo mi ordenador. Está encendiendo mi ordenador. Está encendiendo mi ordenador. ¿Por qué quiere encender mi maldito ordenador? ¡A lo mejor quiere información! Bueno, Abril, deja de pensar en mí. Ya sé que soy guapo y vamos a tumbarnos. Venga. Si es que pensar en mí es lo mejor que puedes hacer. Ya, claro. Ese es más guapo. ¿Y la puerta, qué? En la puerta, confiemos. Tú sabes que la confianza es lo que más puede con los monstruos. Sí, bueno, que yo... Si tú tienes pesadillas, piensa... ¿Qué se dirán las pesadillas? Bueno, vale. Sí, 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 chavales. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué quiere mi maldito ordenador? No lo entiendo. ¿Qué hay en ese maldito ordenador? Bueno, Alberto, deja yo la cámara y vete, venga. Venga, va. Bájate, tío, porque está dentro de casa el tío. Ayúdame, ayúdame. Va, tirao. Tira, cuidao, cuidao. Es que no te cargas. Me duele todo. Tío, va, por el pavilla porque está dentro de casa el tío. Venga, me ha nublado. Vamos, vamos. Joder, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal ir con flanel ahora. Me voy a quedar aquí, me voy a esconder porque como salga por aquí el tío le voy a arrancar la cabeza y se la voy a estrojar. De verdad no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que quiere el tío de mi maldito ordenador? Se ha colado solamente para ver lo que hay en el ordenador y no por los niños. Es que me parece súper raro todo esto. Vale, chavales, es hora de literalmente de pillarlo con este pedazo de martillo que llevo aquí. Voy a reventarle la maldita cabeza a ese loco. Tres, dos, uno. ¡Ajá, maldito pringas! Para que veáis que absolutamente todo esto lo estábamos subiendo el mismo día, son las 0000 del jueves 12. Esto se está subiendo el mismo día para que veáis que todos los vídeos pasan literalmente día a día. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está...? ¿Por qué? Uno de ellos, ¿ width esta ... el viento total de palmos en el cerebrero... ¡Ajá! ¡Ajá! ¿T stayed a la mujer de arriba donante donde puedes pegar tu calibration? ¡Ajá! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Estáis escuchando eso? Bro, ¿estáis escuchando eso? ¡Me cago en la maldita Lesslie! ¡Corre, corre! ¡Está arriba! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Cójame! ¡Cójame! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Fuera! ¡Aparta! ¡Fuera! ¡Estamos aquí dentro! ¡No, no, no! ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Lo he pillado! ¡Lo he pillado! ¡Se ha metido ahí! ¡Como el otro día! ¡Se ha metido ahí como el otro día! ¡Que acabo de escapar la maldita vaya! ¡Qué locura! ¡Creo que es un ninja! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la leche! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí, te pillé! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Qué auténtica locura!